El Carnaval Anual de Venecia, junto con otras actividades masivas como eventos deportivos, serán cancelados para evitar más casos de contagio de COVID-19. De acuerdo con el gobernador de la noreste región de Véneto, Lucas Zaya, se trata de una medida que provisionalmente durará hasta el 1 de marzo, debido a que Italia es el país europeo que más ha presentado casos de coronavirus. La festividad dio inicio el 8 de febrero y fue cancelada dos días antes de su clausura. Hasta el momento, Italia ha reportado 100 casos de personas infectadas por COVID-19 y dos decesos, uno en Veneto y otro en la desembarcación de Lombardía. El primer ministro de Italia, Giuseppe Conte, dijo que el gobierno había aprobado un decreto de ley que establece medidas para contener y gestionar la emergencia epidemiológica, incluida la prohibición de entrada y salida en las llamadas zonas afectadas por el COVID-19. Zaya informó el viernes pasado a la población de Veneto que también serían cerradas escuelas y tiendas. El dirigente local pidió a la ciudadanía mantener la calma y seguir los protocolos preventivos donde el aislamiento es la primera regla.